El programa AgroLimpio Cazafe ya lleva varios años en el campo y tenemos proyectado para este año unas capacitaciones de alrededor de 14.000 personas entre estudiantes, aplicadores, todo aquel que esté interesado en cuáles son las buenas prácticas agrícolas una parte especial dentro del programa, por supuesto es el tema de los envases Cazafe y las empresas de Cazafe desde hace años tienen una clara responsabilidad sobre el tema y decidieron instrumentar una política de responsabilidad social empresaria y avanzar en varias provincias trabajando junto con los organismos oficiales como pueden ser municipalidades o ministerios de la producción de las provincias para coordinar esfuerzo público-privado para recuperar o trabajar en el reciclado de los envases del producto de protección de cultivo. Es un programa exitoso que ya estamos cerca de recuperar el 35% de los envases que se generan pensemos que es un programa voluntario todo esto permite darle una salida a un artículo que el productor se lo dejaba en el campo o tenía alguna complejidad de llevarlo a algún centro de acopio así que el programa está participando activamente en eso pero a la vez estamos también trabajando digamos o por lo menos colaborando en algún sentido con el Ministerio de Agricultura el Ministerio junto con el Ministerio de Ambiente tiene un proyecto de ley de envases propio el Ministerio decidió extender o hacer participar a otras entidades vinculadas a usuarios de los envases pero también a la comercialización y a la etapa de producción de los envases así que estamos trabajando en un proyecto de ley donde desde el punto de vista de Cazafe lo que queremos es que involucre a toda la cadena para hacer un sistema de lo más eficiente y económico posible si la industria tiene que salir a poner un centro de acopio de envases en cada uno de los pueblos del interior hacer se puede hacer pero digamos va a llevar mucho tiempo va a llevar mucho costo y creemos que este proceso debe ser lo más eficiente posible en ese sentido me parece que el productor acercando los bidones vacíos hasta un centro de acopio un centro de acopio la idea es que el productor haga los mismos kilómetros que hace para buscar un bidón lleno para llevar su bidón vacío ese centro de acopio administrado, dirigido por aquellos que conocen al productor que están cerca del productor, llámese la municipalidad, la intendencia o el distribuidor y después la industria participa en la segunda etapa es decir, repetir la etapa inicial de un bidón lleno de la misma forma pero a la inversa ese es un poco el interés de Cazafe por supuesto también tenemos otros programas como es el programa Depósito OK Cazafe tiene un programa que se ocupa de certificar que los depósitos a donde están los productos estén en condiciones de seguridad e higiene que les permitan operar con el menor riesgo posible en lo que es el manejo de un producto que no, por supuesto es un producto que no es inocuo pero es un producto con baja toxicidad como estuvimos viendo hoy en la jornada pero tiene su nivel de concentración cuando un envase es lleno requiere de depósitos con ciertas condiciones y Cazafe se preocupa porque los distribuidores estén almacenando bien los productos después con respecto a la jornada que hoy estuvimos la verdad que este es un ejemplo claro de la muy buena acción público-privada en un tema que nos preocupa a todos y aquí pudimos ver tres o cuatro cosas fundamentales uno es el taller de la aplicación recién vimos el avión pasando aplicando agua en este caso y las fichas hidrosensibles nos van a decir cuántos metros de deriva hubo en la aplicación también vimos la pulverizadora aplicando el agua y también con las fichas hidrosensibles que ya vamos a ver los metros que dio pero también hubo talleres donde hubo desde presentaciones sobre lo que es el uso responsable cómo debe estar la indumentaria que debe tener el aplicador qué es lo que tiene que usar cómo se hace el triple lavado el lavado a presión que eso es fundamental saberlo hasta una toxicóloga hablando de si los productos producen o no cáncer o producen malformaciones o no es decir hubo un enfoque integral del tema y como se vino trabajando muy bien desde el Ministerio y Cazafe además participó muy activamente en estas jornadas colaborando con conocimiento la verdad es que estamos muy contentos muy satisfechos con la jornada de hoy